Has venido desde abajo, incluso de pequeño vendías dulces. Sí, hijo, veme. No, no, no. Me refiero a tu carrera profesional. De pequeño te tocó vender dulces, sándwiches, y después llegando a México de botarguero. O sea, le has picado piedra. Claro, pero te aclaro para que no se vaya a hacer como... Yo estaba muriendo de... Vendía dulces como chavito, pues, de que en las vacaciones, pues, por trabajar. Yo le decía a mi papá, oye, ¿me puedo ir a tu negocio a vender dulces? No, no, porque me estuviera muriendo de... Ni que me las dé, que... Ay, mi chorreada, yo salteo a la... No, para nada. O sea, llegué a vender dulces y mi hermano Diego y yo, en vacaciones de verano, pues, por enseñarnos a trabajar, nos íbamos con mi papá y... El valor del trabajo. El valor del trabajo. Y vendía yo sándwiches. Y si mi hermano vendía los refrescos en las vacaciones, yo le ponía mucho chile para que le compraran... No, pues, a todo dar, negocio redondo. Sinergia. Muy bien. Y aquí, al llegar a México, sí, pues, te lo puede decir cualquier actor, o cuando vienes de otra ciudad y eso, es mucho tocar puertas y... Ay, híjole, la renta. Y trabajas en promociones de cremas, en centros comerciales, en lo que sea. Me tocó ser botarga de Pato Donald. Eso sí, en la Feria de Chapultepec, en un espectáculo, es con Karina Duprés. Y de pronto traía yo la botarga de Pato Donald y hacíamos como varios cuentitos durante el día. Y nunca se me va a olvidar una señora que le dice a su chavito, porque nos dice Karina Duprés, vayan a repartir volantes para la siguiente función, mijitos. Y ahí vamos. En la Feria de Chapultepec. Y de repente oigo a una señora, yo con comezón en la nariz y queriéndome rascar con el alambrito de la botarga, porque así es esta carrera. De pronto estás tocando puertas y luego dos capitulitos en una novela y ya salió para la renta y voy a tomar un curso aquí. Las oportunidades se van dando. Así. Y oigo a la señora que le dice al niño, patea al pato, mi rey. Y yo, ¿cómo que patea al pato? Como si fuéramos... Hay una persona dentro de él. Patea al pato, mi rey. Patea al pato. Así que te divierta, ¿no? Sí, mira, que padre patea la botarga que está ahí adentro cocinándose un hombre. Me dieron ganas de decirle, patea a tu mami, niño.